Vamos a bailar algo de la música con Zamora Guaracha, algo para que usted lo baile, aquí es donde usted agarra a su pareja y te pones a bailar, escúchelo. Se abre la rueda, según cierta previsión, el mundo se va a acabar, porque hay unos cabezones que nos quieren atacar, según cierta previsión, el mundo se va a acabar, porque hay unos cabezones que nos quieren atacar, según cierta previsión, el mundo se va a acabar, porque hay unos cabezones que nos quieren atacar, según cierta previsión, el mundo se va a acabar, que usted lo baile, aquí es donde usted agarra a su pareja y te pones a bailar, con la cabeza, que es sabor, póngale el sello en firma, con cierta previsión, el mundo se va a acabar, aquí hay unos cabezones que nos quieren atacar, oye, que es sabor, ya está de jamás, que somos ricos, Ándele, Laurita, y con paulamá, todos nos aportaron. Le a visto a esos perros y el cuerpo de la humanidad y el cuerpo de la humanidad, que es como por la cabeza, Roberto Aquino. Ahor, señores, póngannos un pelo cabezón, La blancomanía Que vienen los cabezones Que vienen los cabezones Háganlo bonito, niños Que el sol tanto candela Que vienen los cabezones Y son negros para la soria Que vienen los cabezones Oye, qué sabroso, ¿eh? Ya tenemos los baños Para las mujeres En frente de la cabina Barranco Háganlo bonito que han enviado Tenemos a la venta las nicheladas, niños En la entrada, niños Ya tenemos a la venta las nicheladas Miren las trompetas Ahora ¿Qué? Pedacito de pierno para Dedicación a los gemelos fantásticos Hoy y siempre mi madre Toda la vida con el Barranco Polinista Y un Pedro Pedro ¡Síganme, síganme! ¡Ainamos! ¡Ay, qué sabroso, eh! ¡Vienen las trompetas! ¡Ahora! ¡Qué bonitas huarachas, eh! Señores, pongan a su flor Que vienen los cabezones Chaparritas lindas Cabezones, los cabezones Que vienen los traídos, mi ponche Los cabezones Los cabezones, los cabezones Seguimos地